¿Cuál es la crisis de financiamiento de la CIDH? La crisis de financiamiento de la CIDH la venimos advirtiendo varios años. Nosotros, todo lo que nos corresponde financiar a través del fondo que aporta Ecuador anualmente a la OEA, nosotros hemos cumplido. Hemos hecho varios llamados en varios foros, en varias instancias a lo largo de los últimos años, para una reforma integral del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora tenemos la reunión de cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en República Dominicana, en pocos días. Y, por supuesto, Ecuador volverá a llevar una propuesta responsable, rigurosa, como debe funcionar el sistema interamericano de financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos, no solamente de la comisión. Ojo, esto es muy importante. Hay una comisión y también hay una corte, que además es la máxima entidad.